Obviamente, al tomar el conocimiento, como informaba la vez anterior, de la presentación del DEM, del Ejecutivo, con respecto al incremento del boleto, obvio que nosotros entendemos que va o propicia un análisis, un debate y una charla, una conversación dentro del recinto de lo que corresponde, que creería que en este momento no se dará lugar por no solicitar la tabla, así que será derivado o desviado al área correspondiente que se llama Comisión de Servicios Públicos. Y bueno, ahí surgirán todas las inquietudes y todos los cálculos matemáticos que a veces, como nos informan a veces los especialistas a nosotros, para tener en cuenta lo van a hacer o lo harán dentro del ámbito de la Comisión. Doctor, ¿ustedes tienen posición tomada ya a los fundamentos de esta iniciativa que promueve tal aumento en la materia? No, nosotros tenemos, con la concejal Fadel hemos estado charlando justamente de esto y ella misma presenta un proyecto también de una modificación escalonada de la suba. Es decir, establecer la necesidad de la suba es una discusión de la cual la mayoría, digamos, estaría de acuerdo. El tema es determinar el precio, el monto del boleto. Y eso es lo cual, bueno, surge a partir de hoy, el debate, la discusión, el intercambio de posiciones con respecto a lo mismo.